Voy a lanzar así mi red al mar Y muchas vidas voy a alcanzar Yo quiero almas Yo tengo vida de un adorador Oigo la voz de mi Señor Y Él me pide almas Voy a lanzar así mi red al mar Y muchas vidas voy a alcanzar Yo quiero almas Yo tengo vida de un adorador Oigo la voz de mi Señor Y Él me pide almas Cierto día Jesús andaba en una playa Y unos hombres que lavaban sus redes Estaban tristes, cabizbajos, preocupados Sin saber que llevarían para casa Y así Jesús con una voz mansa y suave Les dijo para que regresen al gran mar Pero una voz que se levanta y lo cuestiona Trabajamos toda la noche sin parar Luego Jesús se levantó diciendo así Tomen vuestras redes y echen al mar Y el mismo hombre se levanta y le responde Voy a lanzar así mi red al mar Voy a lanzar así mi red al mar Y muchas vidas voy a alcanzar Yo quiero almas Yo tengo vida de un adorador Yo tengo vida de un adorador Y Él me pide almas Voy a lanzar así mi red al mar Y muchas vidas voy a alcanzar Yo quiero almas Yo tengo vida de un adorador Y Él me pide almas Voy a lanzar así mi red al mar Y muchas vidas voy a alcanzar Yo quiero almas Yo tengo vida de un adorador Oigo la voz de mi Señor Y Él me pide almas Voy a lanzar así mi red al mar Y muchas vidas voy a alcanzar Yo quiero almas Yo tengo vida de un adorador Oigo la voz de mi Señor Y Él me pide almas Y Él me pide almas Y Él me pide almas